Hicieron creer que todo estaba mal Decían que vino desde otro lugar Decían que vino desde otro lugar Decían que lo hablaba Y solo triste estaba Yo nunca olvidaré que Un amor siempre está Cantamos en honor a nuestro gran amigo Mumble Ustedes son una nación de Pini, weini, pifli, piccolini, pili, diddli Juntos prevaleceremos ¡Vamos! 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 ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal!